En el video anterior vimos las décadas de los 60 y los 70 En esta ocasión veremos el Chile de los 80 y 90 Bueno, para mí en esta ocasión es mucho más fácil comentar porque yo nací en los 80, a mediados de los 80 A punto de vista personal yo podría decir que en los 80 comenzó como la explosión de los aparatos tecnológicos Empezaron como los televisores modernos, recuerdo que cada marca empezó a sacar como televisores a color y control remoto Fue como un boom, un boom bien importante Me acuerdo cuando mis papás recién habían comenzado y tenían esos televisores que eran como rojos con perilla Y después la Sony empezó a sacar distintos modelos Y de ahí como que en los 80 comenzó una escalada de modernización que no se ha detenido hasta el día de hoy Y cada vez es más tecnología, más Pero siento que en los 80 comenzaron los primeros celulares Y como la masificación de por ejemplo las líneas telefónicas La publicidad tuvo un boom pero gigantesco Yo recuerdo que, porque mi papá siempre fue telómano Y prendíamos la tele y era una cantidad de spots comerciales para todos los productos Y las teleseries, todo fue, a mi parecer fue como increscendo Y cuando empezó como un boom, a pesar de que habían problemas económicos en esa época Se había salido de la crisis del 82, pero ya había como una intención de todo el mundo Como de progreso, súper, súper fuerte Yo recuerdo que en ese tiempo mi papá pero se mataba haciendo horas extras Y todo era una moda pero muy global O sea, todo el mundo, no sé, si estaban las zapatillas North Star Todo el mundo quería tener esas zapatillas Y había como ya mucha más masividad en todo Habían más autitos, había más créditos, cosas así Entonces ya la gente empezó como el tema del consumismo Como recuerdo los primeros moles Harto comercio en el centro Todo era como mucho más informal Recuerdo que ya era como una moda más deportista Todo tenía que ver con deporte O sea, los comerciales de los chicles, de las colonias Siempre salía gente deportista Los comerciales eran súper buenos Bueno, yo tengo grabados en varios cassettes de VHS En varias cintas Tenemos grabados aquí los comerciales porque eran súper creativos Eran muy buenos Y bueno, yo como persona cinéfila La verdad es que para mí Entre todo ese tránsito entre los últimos años de los 80 Y los 90 fueron las mejores películas Eran espectaculares Para mí son dos décadas Pero sobre todo los 90 espectaculares Porque como había este boom económico Después de esta crisis grande Se invertía, se invertía en cosas Entonces, por ejemplo, las películas eran súper buenas Porque no estaban los efectos especiales Sí tienen su gracia que siempre la computación te ayuda a crear realidades Que en realidad son súper difíciles de recrear Pero no, las mejores películas eran de esa época Entonces, los mejores partidos de fútbol que he visto Son los de esa época Para mí, pues Y todo era como más entretenido Yo recuerdo que iba a los paseos al litoral central Y todas las playitas tenían esta decoración como Como tropical Recuerdo los negocitos de helados Como con pajitas en el techo Los jueguitos eran de madera Tenía como otra Otro look Otra tónica Y me gustaba Me gustaba Yo recuerdo a mi papá con sus zapatillas Que mi papá era un lolo Tenía 26, 30 años esos años Y sus zapatillas power Y las marcas de Adora Todo era como Las marcas Los logos Lada Loto Recuerdo, recuerdo Todos esos Philips Todos esos logos Ahí estamos viendo la imagen Claro, uno andaba en el centro Y había más Personas Alcoholizadas Habían harto Pero todo era como Como tranquilo A pesar de todo Era como tranquilo Y los boom de un montón de cosas Y el lenguaje había variado harto Porque Los lolos estaban como tomando Estaban como empoderándose así de todo Por ejemplo Para mí Que yo era Muy chica Muy chica Cuando ya empecé a andar sola en micro Y era un tema Era un tema Porque Como las micros competían Hacían carrera por pasajeros Recuerdo Recuerdo las micros Todas adornadas por dentro Con santitos Colgantes Banderas de equipos de fútbol No sé Tenía Tenía su Su encanto Era como todo Pintoresco Nosotros nos cambiamos A A casa propia El año 95 Y Y las micros A pesar de que Sonaban Sonaban mucho Y contaminaban tanto Yo No sé cómo Con la visión Nosotros hemos cambiado tanto En cuanto a Conciencia ambiental Y todo eso Y en ese tiempo No En ese tiempo No había tanta conciencia De los cánceres De un montón de cosas Estaban recién Saliendo a flote Había A pesar de que Estábamos bien modernos En ciertas cosas Otras cosas Seguían siendo tabú Como ciertas enfermedades Y ahora Todo es Hiper abierto Y a la vez También Es como un punto comparativo A la vez también No se pueden echar Ciertas bromas Yo veo Sigo viendo Rutinas de humoristas Por ejemplo De viñas De los 80 Y los 90 Y no sé Si ahora sacarían Tanto aplauso Por ejemplo Dino Gordillo Coco Legrán Que lo amo Me río muchísimo Pero ahora Hay muchas rutinas Que estarían Prohibidas Realmente estarían Prohibidas El bullying El concepto de bullying En ese tiempo No existía Entonces siempre estaba El guatón El orejón El chico El flaco Que siguen existiendo Pero Pero de otra forma Se ha transformado Yo en lo personal En los 90 Fue una década En que lo pasé Súper bien Súper bien Con mis primos Andábamos hasta tarde En la calle Y los negocios Y los negocios Ya abrían Las mismas cosas Todos los niños Del barrio Entonces salíamos A la calle Con las buñas De plástico Los dientes Los colmillos De plástico Los collas No, era Todo era espectacular Recuerdo 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 los recorridos De las micro Y yo Desde mi casa Tomaba una micro Y yo podía recorrer Pero literalmente Todo Santiago Y yo caminaba Dos cuadras Y desde el paradero Tenía No sé Tenía siete recorridos Y yo podía recorrer Todo Santiago Era Era muy entretenido Yo decía Tengo que ir a tal parte Tal recorrido No me sirve Y cuando íbamos De repente A regiones También Bueno Siempre Las regiones Han estado Un poco más de lado Pero Las micritos Harto juego Harta plaza pública Harto juego Y lo pasábamos Súper bien Yo aprendía A nadar En el río Rapel Siempre teníamos Como que había Muchas tradiciones Familiares Ahora sí Hay gente Que la sigue manteniendo Me alegro por eso Pero Todo era una tradición Por ejemplo Ahí el metro Yo recuerdo Que el metro No se llenaba No se llenaba Como ahora El metro Era cuando realmente Ibas muy apurado Tomabas el metro Entonces Era como No voy a Tengo que ir rápido Así que me voy en metro No Está todo saturado Ahora Y así Tantas cosas Todo era Por ejemplo Los juguetes Estaban recién Llegando Como todos Los juguetes Robotizados De China Estaban como recién Todo este Importe de cosas Empezaron a aparecer En los negocios De ropa americana Los matutes Todo era como Una novedad Entonces la gente Se arriesgaba A hacer cosas Fueron Para mí Fueron buenas Buenas décadas Tengo buenos recuerdos Cosas que En ese tiempo Estaban como Recién estallando Los divorcios Que tú no Te separabas Pero en esa época Yo recuerdo Que Empezaron como Las mujeres A decir No Voy a trabajar Soy sola O soy mamá soltera Y ya cada vez Como más Más segura Sin tanto miedo De las dos décadas Anteriores Que vimos En el video pasado Aquí ya Ya se veía Como un poco A pesar de que Aún existe desigualdad En cuanto a salario Y un montón de cosas Pero en ese tiempo Ya Ya había Había ese espíritu De independencia Y Por ejemplo La música Afectaba tanto Entonces ver gringos Ver Mujeres como Cher Como Cindy Loper Madonna Eran referentes Eran referentes De independencia De moda De decir Yo quiero hacer De esto Así es que En ese aspecto Todo era como Novedoso Y entretenido Lo que más recuerdo De esas décadas Sobre todo Los noventas Que tú te proyectabas Como bien a futuro Te proyectabas Ahora no Todo es como Incierto Por un lado Es incierto Y por otro lado Está como muy en boca Ahora Era el tema El tema de los negocios Particulares Ser independiente Pero en ese tiempo No O sea La consigna era Saca tu cartón Saca tu cartón Y saca tu estudio Empezaron a salir Todos estos Institutos Técnicos Todo era como En mi visión De niña En ese tiempo Era como Un boom De todo Empezaron a salir Institutos Más pequeñitos No tenía Solo una opción Para estudiar Entonces Las micros Las micros No sé quién coleccionó Pero habíamos varios Que coleccionábamos Los boletos Tengo guardado Algunos por ahí Porque cada uno Era Era distinto Yo recuerdo Que A nosotros Nos bajaban De las micros Los choferes Porque Un pasaje escolar No ganaban Entonces A mí varias veces Con mis compañeros Nos bajaban Bájate Nos bajaban De las micros Ahora no El escolar Ya tiene Tiene peso En ese tiempo Nosotros Valíamos Entre los amigos Nomás Y la cantidad De Siempre me Impresiona La cantidad De arbolitos Porque En avenida Pajaritos Por ejemplo Antes de que Llegara el metro Era pero Era como El parque forestal Era súper lindo Lleno de árboles Y hoy en día No hay nada Pero esas épocas Fueron Como de un despegue Como que El país Empezó a despegar Siempre van a haber Puntos negativos Es verdad Siempre hay cosas Que Como sociedad Se esconden Bajo la alfombra Gente que sufrió Cosas terribles Pero así como La visión en general Es que Todo era como Te sacrificaba Y para Para mejorar Para obtener algo Y tú sentías Que ibas como No Yo tengo este proyecto En ese aspecto Tengo Tengo buenos recuerdos De De esas décadas Mientras fui niña Yo los periodos De vacaciones Pero jugábamos Mucho en la calle Y Y todo era Era una visión Distinta A la de ahora No había Tanta sensación De miedo Porque a ti Te cartereaban Y Y el tipo Te Te sacaba No sé Por La cadena O lo que fuera Y se iba corriendo No había esa Intención así De Debes morir Es como que Ahora el ladrón Se acerca Y te quiere hacer Un fatal Y tiene un En ese tiempo No Pues salían corriendo Y me robaron Pero Así todo Uno Estaba siempre Lleno de gente En la calle A todas horas A todas horas Yo andaba En bicicleta En vacaciones A las 3 de la mañana Y tenía 13 15 años Lo pasábamos Súper bien Súper bien Los paseos Espectacular Así es que En ese aspecto En ese aspecto Era Era entretenido Era entretenido Los cines Todo se empezó A A Masificar Yo a veces Veo Muchas veces Nosotros Coleccionamos Todos los formatos De video Y de música Y uno ve Y uno dice Mira esa calle Como era O mira ese lugar Como era Yo andaba por ahí Yo compraba ahí Nosotros íbamos a estado Y siempre pasábamos A comer a los pollitos Nos dicen Por cada paseo Revelábamos las fotos Y teníamos que esperar Cuando salían las fotos Velás Nosotros Uy porque Se perdía la plata Pero Pero lo pasábamos bien Y el papel mate Y que 400 asas Y no sé Todo era Casi un ritual Uno decía Voy a ir al centro A revelar una foto Y como se demoran Te tenías que quedar Vitrineando Los alrededores Los Los pasajes El pasaje mate El paseo San Agustín Todo era Era entretenido En ese tiempo Yo a veces Paso por ahí Y hay muchos locales Que han cerrado La mayoría se arriendan Tiene un tono Un poco Lúgubre Para mí Esas fueron Muy buenas décadas Lo pasé Lo pasé bien Lleno de mi grito Ahí Igual que ahora A veces Se nota el cambio Con el video anterior En que La cantidad de auto Era mucho menos Pero no En ese tiempo Hubo un boom A costa De la deuda De todos nosotros Los papás Se endeudaban Pero ellos decían No, es que Es un sacrificio Nos vamos a apretar El cinturón Pero vale la pena Y todo se disfrutaba Cuando salieron Los televisores De pantalla plana Pero El televisor Hacia atrás Era súper grande Necesitabas Como un mueble Amplio Para poner El televisor Entonces Llegaban cosas Como Dulces Cosas De otras partes Como les digo El tema De la importación Empezó a ser Como fuerte En esas épocas Y también La crisis Del 98 Yo recuerdo Que en mi casa Pegó Pegó muy fuerte Por el trabajo Que tenía mi papá Y pegó fuerte Yo no sé Si recuerdan Pero Se cortaba La luz Por sectores Por sectores En ese tiempo Decían en las noticias No sé Tal, tal y tal Comuna Hoy día Van a estar A oscuras Y lo recuerdo Porque un día Yo fui a comprar Y justo nos tocó El corte de luz Y el gato Que yo tenía Me siguió Y lo atropellaron Y murió Hasta ahí llegó El gatito Y sufrí tanto Por los cortes De luz El gatito No le gustaba Como de repente Se cortó la luz Se fue conmigo Y lo atropellaron Fue una época También Difícil Pero así Tú podías Andar en la calle Yo recuerdo Que mi papá Anduvo meses Buscando trabajo En lo que fuera Y él andaba Salía muy de mañana Y llegaba muy hasta tarde Yo al liceo Me iba Caminando Era una distancia Yo caminaba Más de una hora Era más de una hora Caminando Y Y nunca me pasó nada Y a veces Sobre todo Los meses de julio Agosto Yo Me iba Pero a oscuras Y nunca Nunca me pasó nada Entonces Esa gracia Pero yo Ahora Nica No podría hacerlo No podría hacerlo Mira el paseo Estación Por dentro Tenía Era como pintado Verde agüita Y tenía En la parte del fondo Tenía arena En el suelo Tenía unos locales Y todo Recuerdo Un programa Que tenía Carlos Benchine Con la Cristina Tocco Y No sé Son cosas Que uno va teniendo Los personajes Los Sábados gigantes Porque está tan O sea Todos sabemos Lo que significaba Todo era como Una rutina Los programas Yo esperaba Sin en su casa Veía No me perdía Las películas Recuerdo también Que hubo varios años En que Canal 13 Daba películas Los viernes Para la época De vacaciones De verano Pero Empezaban como A las 10 de la noche Y terminaban como A las 6 de la mañana Y ahí vi Pero no sé No sé cuántas películas Vi esos años Pero lo pasaba Muy bien Ponía un saco Para dormir En el living Y yo me acostaba Ponía Cabrita Jugo Y veía Todo lo que daban Y los recorrieron Mira Puedo Agua el Fleming Ah yo Me iba en las flores Cuando podía irme En micro Al liceo Esperaba Esas micros Porque eran como Más bonitas Que las otras Tenían como Mejores asientos Y uno Cuando chico Lo primero que uno Quería era Subirse En los asientos Altos Claro El Metrobús Los buses celestes Chiquititos Que te acercaban Al metro Y uno decía Voy a tomar El Metrobús Y eran tan Re chicos Esos buses Y uno de los buses Y uno de los buses